Música 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 ¡Muchas gracias, chicas! ¿Qué mujeres son hermosos hoy esta noche? ¡Oye, papá! La paz es lo mismo de los hombres pero a la gente no nos gusta ¡Chula! ¡Chula! Me gusta mucho, papá A lo mejor los hombres son los más amosos pero son los más amosos pero son los más amosos ¡Esta noche! Hay mujeres a los ríos y hombres a los ríos ¡Esta noche es un pinche grito! ¡Todos juntos! ¡Vamos! ¡Esta noche es un pinche grito! ¡Esta noche es un pinche grito! ¡Todos juntos! ¡Vamos! ¡Esta noche es un pinche grito! ¡Esta noche es un pinche grito! ¡Ok! ¡Vamos! Que se te explicamos de lo puro, no sé si no fue nada No te lo hice, pero nunca lo lo hice Por aquello me hizo ser que lo que no soy Tuve que desecor, tuve que me escriba todo el mundo Que no me dejé la parte que Dios se murió Y si me quedé al metí no ha pasado nada Le subí a su camisqueo, subiera